¿Cuál fue la primera impresión de que fue un rival difícil y intenso? Estamos en un momento de construcción de equipo, de ver figuras para lo que fue hecho esta selección, esta gira, sin embargo creo que fuimos dignos rivales, que pudimos por momentos mostrar cosas importantes y que lejos del resultado nos ganamos rendimientos y momentos de jugadores que para nosotros fueron importantes. Teniendo claro eso de que en este momento estamos arrancando un proceso de cara a lo que va a ser Qatar, ¿qué rescata de estos muchachos? Sí, son cosas que solamente los que estamos acá podemos apreciar porque sentado en una pantalla de televisión no se ve la realidad de lo que normalmente pasa en este tipo de partidos. Sin embargo las conclusiones son muy positivas, el resultado evidentemente no, pero como repito nos deja muy contentos personalidad de algunos jugadores, momentos deportivos, la intensidad que sabemos que puede mejorar. Todas esas cosas nos dejan tranquilos tomando en cuenta que esta gira es para eso, esta gira necesitamos ver jugadores, ya sabemos que no contamos con todos los jugadores que pudieran estar y que estos muchachos que vienen a hacer este largo viaje y que venimos a esta competencia tienen que hacer eso. La idea es que jueguen, la idea es que jueguen y que se pueda mostrar y que podamos ver esas cualidades que tienen. ¿Podemos decir que arranca una oportunidad para muchos de estos jóvenes que han venido levantando la mano? Sí, me parece que sí. Me parece que cuando llegue el técnico de la selección va a tener como parámetros este tipo de partidos para ver qué es lo que estos muchachos hacen realmente. Es que no estamos jugando contra rivales con una velocidad como la nuestra, estamos jugando con rivales que ya tienen trabajo, que ya tienen años de trabajo, que tienen competencias juntos y nosotros, bueno, ya todos saben cuáles son las condiciones que tenemos, que no puede ser una excusa, pero tenemos muy poca inversión dentro del trabajo y la construcción de equipo. Así que bueno, nada, estamos tranquilos, fue un partido sumamente duro, durísimo y lejos de, como repito, de ver un resultado con ganar o perder, creo que es justo que se mían otras cosas. Y podemos hacer análisis tanto de sistema, también grupales y también individuales, que para mí es muy importante. Por decirlo de alguna forma, ¿se queda con el primero o el segundo tiempo donde Costa Rica se le vio una mejor cara en los primeros 45 minutos? Sí, a mí me gustó mucho el primer tiempo, recibimos un gol de penalti en uno de los tantos ataques a la línea que hicieron, por la velocidad de los jugadores. Llegó un momento en que pudimos tener un desahogo con la posición de pelota, tuvimos alguna que otra llegada importante, pero bueno, mantener todo eso en un ritmo de juego como el que nos vimos sometidos hoy cuesta, es de trabajo, es de tiempo, de inversión, de sesiones de entrenamiento, tomando en cuenta que tuvimos dos sesiones de entrenamiento con tres sesiones de video y ver el esfuerzo que pusieron estos muchachos hoy, de verdad que uno sale satisfecho. ¿Pasa un poco la factura a la velocidad de los coreanos que ya se sabía que era un aspecto a considerar? Sí, pero esta velocidad no solamente la resentimos nosotros, la resienten los equipos que juegan contra ellos, este equipo viene de ser campeón asiático, este equipo le ganó a Alemania, prácticamente un 90% de este equipo ganó a Alemania, estuvo en el Mundial de Rusia, tienen un trabajo acumulado, así que bueno, ya sabíamos, por la característica de nuestro equipo intentamos poner gente rápida por los costados, intentamos tener un poquito de manejo también, de atacar los espacios, sin embargo, cuesta, cuesta contra un equipo que tiene estas características, sin embargo, por momentos cuando lo hicimos, yo creo que es muy rescatable.